En el Reino Unido, la policía recibió varias llamadas de residentes locales preocupados por el ruido proveniente de Download, el evento musical anual que se lleva a cabo en Donnington Park, cerca de Castle Donnington, en Laicestershire. Según los informes, la actuación principal del jueves 8 de junio de Metallica se escuchó tan lejos como West Halland, al noreste de Derby, o sea, a unas 15 millas del festival. La gente también informó que escuchaban la música a 12 millas de distancia en Hilton y a 10 millas de distancia en McWords. Los vientos bastante fuertes y una posible actualización del sistema de sonido pueden haber contribuido a la distancia que recorrió el ruido, según el informe. En un comunicado, la policía de Derbyshire confirmó que había recibido varias quejas sobre el ruido proveniente del festival en un condado vecino. Estamos recibiendo varias llamadas de residentes preocupados por el ruido del Download Festival esta noche, dijo el portavoz de la fuerza. Un residente publicó en Facebook. ¿Es Download lo que puedes escuchar en Kirk Hallam esta noche? ¿O es alguien que vive sus sueños de rock n' roll en el jardín trasero? Otra persona estuvo de acuerdo y dijo, es increíble, en realidad podía escuchar a Metallica cantando. Otra publicación de Facebook decía, esto es ridículo, el festival Download está a 6 millas de distancia y el ruido sordo es irreal y todavía es un día hábil mañana. Gracias. 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 Gracias.